¿Cómo se puede dar de comer a 300 millones de personas? Sin embargo, esos recursos están explotando empresas que se llevan los mismos afuera y trasladan la riqueza de nuestro territorio a otro lado, formando parte de una planificación que no es la de nuestro pueblo. Hoy aquí nomás, cerca de San Miguel, o ayer fue, se rompió un mineraloducto. Dice, es una palabra complicada. Bueno, es un caño que transporta una cantidad de recursos mineros importantes y de contaminantes que se utilizan para la explotación de esos recursos mineros. Bueno, ¿cuál era la función de ese ducto, de ese lugar de transporte de recursos mineros? ¿A quién beneficia eso? ¿Y qué tipo de recursos se ponen en juego para que eso se pueda hacer? Bueno, para poder extraer esos recursos mineros se utilizan recursos eléctricos enormes, que le hacen falta a la ciudad de San Miguel, que tiene oscuras partes de su consumo doméstico. Yo no estoy informado sobre el consumo industrial, el consumo doméstico. ¿Quién votó en San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, que semejante cantidad de recursos eléctricos sean destinados a la producción minera? ¿Y cuánto se beneficia la provincia de Tucumán con esa explotación minera? ¿Alguien sabe cuántos minerales se extraen y cuántos se trasladan por ese ducto? ¿Cuántos pagan impuestos? ¿Y qué se hacen con los impuestos que se pagan sobre la minería? Yo creo que no se pagan impuestos, yo creo que muchos de esos materiales se trasladan sin ser declarados, forman parte de un contrabando de diferentes tipos de productos mineros que no están declarados y solamente se declaran algunos, probablemente los principales, pero los demás también se los llevan. El día que se rompe el caño se produce una pérdida de esos materiales que no solamente constituyen una pérdida del material extraído, también se produce una mezcla de recursos acuíferos con recursos minerales que dan como consecuencia contaminación. ¿Y esa contaminación quién la controla? ¿Qué tipo de daño produce? ¿Produce daños a la comunidad? ¿Produce daños a las especies animales, vegetales? ¿Eso le importa a alguien? ¿Forma parte de la preocupación política de alguien? ¿O es simplemente un accidente de tipo industrial que se va a reparar tan silenciosamente como se produjo y no va a traer alteraciones de tipo político? Digo, bueno, a los trabajadores nos interesa todo este tipo de cosas cuando tomamos conocimiento de que estas cosas existen. Y uno de los problemas que tenemos justamente para poder cambiar estas realidades es la poca difusión que todo esto tiene. Es contentarse con difundir determinados tipos de noticias y otras pasan absolutamente inadvertidas. Nadie sabe por qué Pascualama era tan importante y de golpe dejó de estar en los títulos y en las páginas de los diarios y desapareció. La ley de glaciares se volvió importante y de golpe se olvidó. La contaminación de Repsol que llevó a Kicillof a decir que no le iban a pagar un peso de indemnización, de golpe no existe más. El reclamo de los pueblos originarios sobre la explotación petrolera en territorios que les pertenecen y que no han sido consultados ni tienen autorización para llevarse a cabo no le interesa a nadie. Y la contaminación petrolera que hay en la Argentina, que es descomunal y que el mismo Pino Solanas presentó en Memoria del Saqueo, no parece formar parte de la discusión política de nadie. Bueno, cuando logremos cambiar esas cosas nosotros vamos a empezar a, no solamente a darnos cuenta del origen de muchos de los problemas, el origen de la falta de trabajo, el origen de los cortes de luz, el origen de la falta de trenes en el país, el encarecimiento de mercancías justamente por usar transportes inadecuados, el consumo bestial de combustible por la superproducción de vehículos, camiones, etcétera, que no tienen sentido cuando se planifica la economía pero que ganan espacio de desarrollo y hasta se convierte en una industria importante cuando cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué la Argentina produce una gran cantidad de autos y está orgullosa con la cantidad de autos que se patentan por año o preocupada cuando dejan de patentarse y resulta que ninguno de esos autos es argentino? Digo, ¿cuál es el motivo de orgullo? ¿Que se está generando trabajo y están pagando salarios? Bueno, también se está generando dependencia y se están pagando patentes. Digo, no tenemos capacidad nosotros para desarrollar nuestros propios vehículos, ¿no tenemos ingenio suficiente para producir las partes de un auto y ensamblarlo? Probablemente sí, lo que no tenemos es política para hacer eso.